miren señores nos encontramos acá cerquita de aquí le dicen copi nula va a miren y ya le voy a decir porque dicen copi nula menos estoy averiguando ahí leyendo libros almanaque está la cuestión pero que a mí me llama la atención es que aquí en esta esquina se mantiene el brother hasta la señora que vende comida acá está la tienda que le dijimos la r y r y acá miren está el brother con las minutos le vamos a comprar una horita de fruta se prepara en el momento y según me dicen que aquí para adentro está una piedra no es así y aún existe a una 50 para crear una vida ya lo voy a pagar para mí a la baja para mí entonces dicen que hasta el fondo hay como una montaña va campeón y es una piedra que tiene que a un misterio pero dice que tiene como una huella de una mula no y de qué tamaño más o menos la huellas así como un plato usted ya conoce la huella no no primera vez que no esté por acá mire y qué tal cómo le dieron adentro no le hicieron ningún daño y algo asustada lo que viene así pero de alegría no y qué trabaja señores a mí mire y mire y es cierto y es cierto que cuando hacen las cuestiones de una picazón o sea que usted anda con picazón ahorita no la ropa que era picazón a perfecto perfecto para besito bendiciones crea bien algún otro dato hermano que tengas aquí de copi nula copi nula nula de mula y copi de que del capo de la montaña lo más alto que de la copa va a miren que interesante cuántos años de existir como copi nula esta cuestión 35 años hoy contamos acerca de ti entonces a qué hora estás ubicado acá 9 y te vas 3 de la tarde 3 de la tarde ahí muere la especificidad de minuta que tenés hay de fruta fresa uva tamarindo piña chicle y cebada va con jalea de tamarindo poco y piña y banano mames este gran especial miren señores aquí esta vez le voy a ir romper el sentimiento y extraño de venir acá no solamente en la playa y señores también aquí miren en el compi nula hay algo más algún cerro algo más ríos lagos allá no el río al susa allá vamos a buscar en los de río gracias campeón te agradezco ahí pero vamos a correr y le ponemos a pagar no nada vámonos